Arroba y comedios 1220 Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachier Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un poeta argentino, salteño Miembro de la Academia Nacional de Letras Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches En los intrincados mecanismos del decir y transmitir información El campo de la literatura es rico en variedad de géneros Por lo versátil y conjetural de esos mínimos expresivos que son los fonemas Que cofiguran a su vez las palabras Es en la poesía Como si la poesía fuera algo concreto Sin duda alguna donde recae el complejo entramado literario Donde se manifiestan las ideas, los sonidos, las expresiones y las cadencias del habla Internarse en el vasto universo de la expresividad sonora del discurso Para dibujar los contornos del decir artístico a través de la palabra y sus silencios Es obra pasional de esos mentores del pensamiento simbólico del habla Los poetas Hoy en esta noche de jueves de letras y corteas Tenemos en suerte que nos visite un escritor poeta De dilatada experiencia en el transmitir su fecundo sentir A través de la palabra escrita Buenas noches Santiago Silvestre Es un placer contar contigo en nuestro programa Bueno, muchas gracias, muy amable Y una presentación espléndida para la poesía sobre todo Exactamente Me pareció, teniendo un poeta de tu envergadura No hablar de la poesía y meternos en los intrincados caminos que se le habla poético Sería verdaderamente desperdiciar mi tiempo y el tiempo de la gente que desea escucharte Quería preguntarte ¿Qué diferencia notoria encuentran los poetas entre la palabra escrita y la palabra dicha? No sé si me expresó bien Sí, has expresado perfectamente y casi estás dando en una tecla de la contemporaneidad Porque los últimos cinco siglos, a los cuales yo pertenezco, estamos en la era Gutenberg Yo soy de la era Gutenberg irremediablemente, me gusta la palabra escrita O sea, de los cinco siglos dijiste, vos te comprendes a vos Bueno, tenemos un matuzarén nuevo Yo espero a la era Gutenberg, sí, no se trata de todo eso, lamentablemente no Un amigo del amigo Gutenberg para tomar un café con él, ¿no? Ofenda persona, sí, seguramente, bueno Y además intentó un sistema de producción fenomenal que es la transmisión de la poesía y de la literatura y de la palabra escrita Cosa que siempre ha sido puesta en entredicho Es curioso que la palabra escrita ha creado un problema hasta que llegó Pero resulta que ahora estamos en una era distinta, me parece a mí Que es la era virtual, la era de la palabra oral Y ahí, no es que haya desaparecido la era Gutenberg, pero está sufriendo, me parece, modificaciones muy importantes Porque en este momento hay muchísima transmisión a través de los medios de comunicación De los festivales de poesía, los encuentros de poesía Y la palabra oral está tomando un protagonismo bastante inesperado A mí me pide un poco tarde, la verdad Yo prefiero, yo soy de la era Gutenberg, no prefiero la poesía escrita Aunque la lea en voz alta Pero para mí La cultura del espectáculo me perturba un poco en ese sentido Me gusta, sé que existe Y por otra parte no solo me gusta, sino que tiene una tradición viejísima Pero el poeta arriba del escenario, leyendo, está bien Pero que no sea el protagonismo central, el espectáculo, sino la palabra y la poesía En fin, es una especie de breve síntesis de lo que veo en este momento Sí, porque la poesía nace también oral, ¿no? Porque desde, en general, hablando de muchísimos poemas épicos y compañeras Eran más orales que escritos Por supuesto No, no, bueno, la Ilíada y la Odisea Por eso hablaba de poemas épicos, ¿no? Recién en el siglo antes de Pericles Piscistrato lo hace poner por escrito a la Odisea y a la Ilíada Incluso Platón tiene una carta donde dice que la escritura de la filosofía Va a hacer perder espontaneidad y sobre todo pensamiento Paradojal, porque Platón, mientras decía eso, escribió 30 libros No hay que creerle mucho Pero bueno, así es la dirección Ahora, yo creo que lo que pasa hoy No viene de esa oralidad originaria, ni de la juglaresca de toda la vida Sino viene de la cultura del espectáculo Que eso es muy contemporáneo Es decir, el origen de la actualidad De la situación actual de la poesía oral No tiene que ver con el origen este del cual estamos hablando Sino tiene que ver con el espectáculo Hay algo de una necesidad de aplauso inmediato O de compulsar, tal vez, lo que se esté escribiendo Ahora, yo creo que la complejidad de la poesía Que ha logrado una complejidad importantísima de pensamiento De forma, de revisión permanente Y ha ido creciendo en esa complejidad Es gracias a la escritura Es decir, es imposible La oralidad me da la impresión De que va a llegar Lleva a un cierto facilismo oral Justamente que la poesía suene de una manera fácil Es un poco el peligro, diríamos Con la oralidad no hubiera existido Suponte el soneto No hubiera existido el endecasílabo Que fue una lucha implantarlo Una lucha contra las puestas tradicionalistas No sé si recuerdas toda esa pelea que hubo para implantar Sí, sí, sí Boscani y Garcilaso tuvieron que ganar una pelea Sí, sí, así es Pero lo que siento yo Que la palabra Conciba dos sentidos En la estructura del pensamiento Uno, el mensaje Es decir, yo escribo algo Es el mensaje Pero la palabra tiene El sabor de su sonido Tanto por sí Como ubicada dentro de una oración Determinada Como suena Y como dice Por eso En el habla Nosotros ponemos comas Punto suspensivo Punto y coma O sea, una serie de puntos Para poder significar O tener significado la oración Pero un significado Sonoro De la oración Es decir, que es imposible Pienso yo Incluso en el poeta que escribe No saborear El verdadero sabor De cómo se dice la palabra Cómo se expresa Si uno dice La palabra mamá Uno no mira Un fonema ahí escrito Que no lo entiende Y no dice nada Uno dice para sus adentros Incluso vos que sos salteño Podés decir En forma salteña O en el acento salteño La palabra mamá Como otro la expresará En otra forma Esa forma verbal También debe ser transmitida A la gente que lo escucha O que lo lee Porque si no Estaríamos perdiendo El significante Más importante De la poesía Que no es la idea Sino su sonoridad Por eso los sonetos Los endecasílabos Quisieron reemplazar Esa sonoridad Con la rima Con los silencios Con el ritmo Pero La poesía Sí, sí, te escucho Es tan cierto Que el origen de la palabra Es para comunicarse Estamos hablando Del origen mismo De la palabra Es lo que estás diciendo Y eso es cierto Es decir La palabra taza Significa que Te he dicho Agarrar una taza O la palabra agua Significa exactamente El sonido En una conversación Eso es así Es irremediable Yo lo que digo No es tanto Una queja Sino digo Que la La poesía Escrita Gana en una complejidad Que a veces En la oralidad No tiene Uno puede ocurrir Por ejemplo Si uno Necesita El aplauso Es muy difícil Revisar la forma La forma Va a ser siempre formal Vamos a estar dando Lo que el poeta Lo que el público pide Ese es un riesgo Que hay Dar Tener que dar siempre Lo que el público pide Mientras que La creación Perdón Si no Se escucha Perfecto No quería decir Que te escuchaba Digo que El peligro De la De la De la escena Es el peligro Creo yo Por ejemplo De la gauchesca Consolidar una forma Y esa forma Se va a repetir En todos los acontecimientos De la sociedad rural Y vamos a terminar Rimando canción Con corazón Para siempre Ese es un peligro Y bueno Ahora Ese es el origen También es cierto Que es el origen De la poesía Y el origen De la palabra Y el origen Del lenguaje Con esa complejidad Tiene que trabajar Un escritor Y no solo Un poeta También en la narrativa Ocurre exactamente Lo mismo Las palabras suenan De determinada manera Aunque uno No las perciba Porque las está leyendo Como las conoce Sabe cómo suenan Yo digo que La complejidad De la poesía contemporánea Es muy difícil Pasarla En una En una Cancha de fútbol Por ejemplo Para decirlo así Entonces la cultura Del espectáculo Corre ese riesgo Me parece a mí Ahora lo que sí es cierto Es que como decía Un jujeño Mejor es lo que sucede Decimos Un hombre de la quebrada Y eso va a suceder Irremediablemente Yo creo que eso Ha llegado para quedarse Es decir La cultura del espectáculo Está en la política Está en el periodismo Está en todo Ha llegado a quedarse También está en la poesía Y bueno La oralidad También tendrá que producir Sus consecuencias Y seguirá viendo Eso ya no lo sabré Santiago ¿Qué nos podrías compartir De algo de tu obra Para Para mostrarle Sí Para mostrarle A nuestro público Algo Justamente Yendo contra Lo que estamos hablando De la oralidad ¿Qué nos podrías leer? No estoy en contra de la oralidad Porque soy bastante conversador Es imposible Que se encuentre la oralidad No sé por qué Me ha salido así Hablar Hablar ¿Será que estoy Será que me En fin Cada uno tiene su tara Bueno Este poema Que voy a leer Tiene unos cuantos años Se llama La rótula Ah buenísimo Te iba a preguntar Sobre ese poema Casualmente Ah bueno Que nos concierne A nosotros Que tenemos cierta edad ¿No? Ah sí Claro Preocupadísimo Por las partes Secretas Por eso digo Cuando lo leía Te iba a preguntar Sobre ese De la rótula Conozco Sobre todo La palabra rótula No sé Qué sabe la rótula De mí Tal vez Que hablo solo Y duermo De a pedazos Pero ocurre Que nos necesitamos Nos debemos favores Y eso cuenta Al hacer el inventario Ella es un énfasis Entre vocales graves Yo un peso arbitrario Propenso a caminar Sin rumbo Ella viene del latín De boca en boca Yo vengo de salta De tropiezo en tropiezo Ella se incrusta Como un acorde Haciendo fuerza Yo digo mi opinión Enfermedad sagrada Que agradezco a Heráclito Y aquí estamos los dos Sin saber el uno Casi nada del otro Pero ambos Capeando el temporal Cuando lo premonitorio Habla de una dura década Que ya habrá comenzado Y el dato de ese cálculo Soy yo Pieza llena de mañas Que ha llegado hasta aquí Gracias a la complicidad De lo que ignora Bueno la rótula Viejo poema De ese poema Hay una frase Que yo había subrayado Justamente Y es Esa frase que dice Yo vengo de salta De tropiezo en tropiezo Es casi una descripción ¿Cuáles son esos Tropiezos a tropiezos? Bueno La vida está llena De tropiezos Me ha llevado Muchos años A vivir en Madrid Por ejemplo Que no fue un tropiezo Fue un Bueno originalmente Me tuve que ir Pero He vivido 20 años Y yo digo Que he tenido la suerte Que un tropiezo aquí Me llevó a vivir Los 20 mejores años De España Desde los reyes católicos Hasta hoy Que fue El periodo Del año 60 Hasta el 77 Hasta el 97 Un periodo De crecimiento De entusiasmo cultural Todo lo que se llamó eso La movida La movida La movida madrileña Pero bueno Que estaba referida A cambios de costumbre A entusiasmo cultural A descubrimiento de cosas Bueno eso Me tocó vivir Que ha sido un periodo Espléndido realmente O sea que De un tropiezo Me beneficié ¿Fuiste a vivir allá Emigrado O exilado? Te pregunto Porque no lo sé Claro Claro No está bien Yo tampoco lo sé Es decir Me he ido como consecuencia De unas incomodidades Que yo tenía en Salta Por razones políticas Pero no No he ido A salvar mi vida Para decirlo así Ajá Quiero decir Que me he ido Pero sí Bueno Habían inconvenientes O algunas incomodidades Diríamos Más que todo Nada más que eso Pero eso bueno Me llevó Me quedé 20 años Yo pensaba Que iba a quedarme Tres o cuatro Y la vida Dipone en cosas Y así me fui quedando Muchos años Te formaste En Salta El acento Lo llevas En la sangre Yo digo Yo digo que se aprende A hablar una sola vez Y es tan difícil Aprender a hablar Que ya no hay Para qué cambiar Por eso digo El acento Lo llevas en la sangre Te has formado en Salta Has vivido 20 años De tu vida En Madrid Hoy vivís En Buenos Aires ¿Cómo ha influido ¿Cómo ha influido El entorno En los que has vivido En tu poesía? Mucho Por ejemplo Bueno Mi vida originalmente Como bien dices Empezó en Salta Al comienzo De mi vida Parecía que La temática Iba a ser No sé Otra La naturaleza O lo que En fin Esa Proximidad De la naturaleza Que es verdad Que estás en Salta Muy cerca A ver que voy a Salta Bueno veo unas tormentas De verano Maravillosas Y bueno Eso Tienta mucho Escribir sobre eso Y después Vine a estudiar Aquí a Buenos Aires En esa época No había universidad En Salta Entré a trabajar En un diario Que ya no existe La vieja prensa Donde conocí Una serie de escritores Todos eran escritores En esa época En los diarios Hoy ya no Hoy son profesionales Del periodismo Más bien Pero en esa época Era Entraban Por poetas O por narradores Esa era la mayoría Y ahí tuve La suerte enorme De conversaciones Interminables Con algunos amigos Que efectivamente La conversación Forma y la oralidad Para volver al tema Forma una barbaridad Eso fue fundamental Y luego Mi vida en España Que ya fui Casado Con hijos Y de 35 años Más o menos 24 años Fue también Una formación Importantísima Porque Uno Se le corre El eje De todo lo que cree De todo lo que sabe Y de todo lo que uno cree Que es Y yo estaba en una comodidad Hicieron abogado En Salta Y de pronto Llegué a Madrid A buscar trabajo Y a buscar trabajo De lo que sea Porque así fue al comienzo Y eso crea Una serie De tropiezos Para volver Con el ejemplo De la verdad Que ayudan A instalarse De una manera Muy distinta En la propia vida Y eso me ha servido Una barbaridad Luego al venir aquí Ya Como bueno Que cuando fui Por ejemplo Como símbolo Tardé dos años Más o menos En poder volver A escribir Yo creía Que con el susto Del que ya no puede escribir Hasta que un día A las cuatro de la mañana Un poema Me sacó de la cama Y desde entonces Se me destrancó El Digamos La ser razón Que tenía Al volver aquí No, no me pasó eso Tenía un libro A medio de escribir Que lo continúe Naturalmente Escribiendo En Buenos Aires Esto también ocurrió Hace unos veinte años Más o menos Así que bueno Es más o menos La vida Y los tropezos De la vida No, yo te lo preguntaba A nivel de De cómo influía Ese entorno En el que estabas En cada país Y la cultura Y luego lo que tiene que ver Que rodea En tu En tu redacción En la forma En el momento De escribir Si Si había cambiado En algo o no Hay un aprendizaje En fin La figura de la esponja Yo soy un poco esponja Donde me sueltan Absorbo cosas Y eso Tengo una curiosidad Que por suerte Incluso con la edad Que tengo No se me ha amortiguado Y esa curiosidad Trasladado a un lugar Como Porque Buenos Aires Y Salta Dentro de todo Tenemos Tenemos Datos comunes Datos culturales Datos muy próximos Amigos Es decir Muchos datos En común Pero Madrid Ya es una ciudad Ya es un país Que uno Tiene la lengua Y hasta por ahí No más Yo por ejemplo Eso de Mantenido la tonada No le he cambiado La tonada Pero si he aprendido Por ejemplo Porque trabajaba Entre españoles Hablar de Tú Y conjugar Los verbos De otra manera Me acuerdo Una vez le dije A Fernando Quiñones Que él también Tenía ese problema Porque era muy andaluz Le digo Mira lo único Que no he podido Es aprender a hablar En vosotros Porque me suena A los curas Del Belgrano Que en Salta Que eran españoles Cuando hablaban De vosotros Eso no he aprendido Y además Le digo No he intentado nunca Pronunciar la letra Z Porque no me va a salir Y Fernando Quiñones Me dice Bueno Sería un trabajo Tan enorme Como inútil Y él lo sabía Porque tampoco Pronunciaba la letra Z Los andaluzes Tampoco la pronuncian No la pronuncian Claro O hablar con la L Cuando no cuesta tanto Claro Claro O sea que hay una serie De diferencias lingüísticas Pero no era tanto El problema del idioma Que eso sí Tiene un aporte importante Sino el problema De los datos culturales Que uno percibe Y más en ese momento De España Estaba Empezando Un sentimiento democrático Con una inteligencia Bien llevada Estaba instalado Bueno Cuando yo llegué Era Adolfo Suárez Y el gobierno Bueno Los diálogos políticos Eran estupendos Además Al propio tiempo Al poco tiempo De llegar ahí Ya dos o tres años Más o menos Entré a trabajar Como abogado En la UGT El sindicato socialista Y fue Una especie De paseo Por cosas Inteligentísimas El diálogo De la democracia Estaban construyendo Y que se lo construyó Muy bien Porque era Tuvieron la suerte De la clase Dirigente Privilegidísima De todos los colores De todos los partidos políticos Era formidable Y eso yo lo percibía Como una cosa extraordinaria El debate público Y además Lo pasaban por la televisión Porque por la televisión Se empezó a pasar Por ejemplo Los debates Parlamentarios Por la televisión Y era un gusto Oír a la gente Conversar Cosa que aquí Hemos perdido Una capacidad de diálogo ¿No? En general Estamos conversando Con Santiago Silvestre Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Regresamos con más Letras y Corcheas No se vayan Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vengo a trabajar Trabajar Y trabajar Para que el medio millón de chicos Que abandonó la escuela en la provincia Vuelva a las aulas Es urgente y es posible Porque vengo a ofrecer Nuestra experiencia Es Diego El Colo Santilli Graciela Ocaña Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Entendemos lo que escucha a Alberto Habla todo el día de Macri A Kicillof Todo el día de Viral Dejate de romper las pelotas Que la gente quiere resolver el problema Ni de un lado ni del otro Del lado del futuro Florencio hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral El voto que le duele a los dueños del poder En Buenos Aires Del Caño del Play Jordano Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504-1A Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Victoria Tolosa Paz Si hay algo que aprendimos con esta pandemia Es la importancia de cuidarnos entre todos Estamos empezando a salir A la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Con la conducción de Hernán y Mario Dobri No volveré a París No volvería A recorrer sus calles y no verte Tiempo de amor Y tiempo de poesía Tu imagen recortada entre la gente Y yo te amaba Y dos me enamorabas Y yo te amaba Y nos 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 amaba No volveré a París, no volveré A consumir el champú con recuerdos Horas que fueron de planear encuentros Unidas al calor de nuestros cuerpos Y yo te amaba Y dos me enamorabas Y yo te amaba La luz de Gorgia La calle vieja El cielo del país sobre los hombros Y nos amábamos Y nos amábamos Y vernos a escondidas Yo deseaba Que vos me enamoraras Y te amaba Y yo te amaba Y nos amabas Y nos amaba Escuchábamos Decepción En la voz de Karen Orlando Tema del poeta Mario Dobri Mientras seguimos Conversando con Santiago Silvester En uno de los poemas En Carta bajo fianza Que también fue publicado Hace unos catorce años En el 2007 En el libro El reloj biológico Decís una frase Que me interesó Y me gustaría preguntarte El por qué Dice Acepto que la vida Ya está hecha Aunque mientras dure No es posible Darla por vivida Con todo lo que falta Por hacer ¿Qué es eso Que te falta por hacer? Tengo la esperanza De que siempre falte algo Inclusive Cuando termine la vida Lo irremediable Va a ser Lo que quedará Sin terminar Y espero Que lo que quede Sin terminar Sea mucho Porque Lo que falta Aunque no sepamos qué Es lo que da entusiasmo Al presente A la vida que uno va viviendo Todos los planes Que uno hace de futuro No sirven para el futuro Sirven para el presente Desde el futuro Uno no sabe nada Ni si va a poder hacer Los planes o no Entonces Yo creo que en ese sentido Es lo que Lo que digo ahí Bueno Una idea Que tengo siempre Que los planes Que uno hace No son para Para hacerlo En el futuro Eso se verá Es para entusiasmar El presente Y eso es todo Lo que falta por hacer Y te digo Que lo que me falta Tengo la sensación En estos días Que me falta una barbaridad De cosas por hacer No sé si será cierta Ni si las podré hacer Pero la sensación Pero la sensación Que tengo Que a veces me despierta A las cuatro de la mañana Y no me deja dormir Finalmente me gusta Esa es la vida O parte de ella Así es Yo a veces pienso Agregando a tus cosas O sea No me alejo Casi de tus verdades Que uno no se concibe En un pasado no vivido Como no se concibe En un futuro Que tampoco va a vivir Pero algo nos une A todo eso Que es el nosotros ¿No? O sea Saber que hay otros Lo triste hubiese sido Que esas páginas escritas Mueran como Robinson Crusoe En una isla Que nadie las lea Y que sean palabras Que no dicen nada Porque no hay lector Algo de eso Nos conforma Aunque no sea mucho Pero algo es El arte que no llega Es una tragedia Y también es el juego Caliente del arte ¿No? Es el riesgo Porque el asunto del arte Es que siempre estamos Intentando Dar un paso más Es decir No dar lo que ya se ha dado Porque si no No funcionaría la humanidad La humanidad No funciona así Entonces ya Sobre lo que ya se ha dado Trabajamos Y me parece Hasta ideológicamente Digo yo Que hay que aprovechar El trabajo ajeno Eso me parece Que no podemos Tener la sensación De que Empieza conmigo La cosa Y con mis amigos No Tengo que tener la sensación Hay una frase vieja Que yo me acuerdo Una vez Conversando Con Gonzalo Rojas En su casa En Chile Llegamos a la conclusión Y lo puse en un poema Citándolo a él De que en todo poema Debe notarse Que Homero existió Y esa es la idea De que El pasado Tenemos que utilizarlo Pero para dar un paso más Para ver Si podemos dar un paso más Porque no siempre se puede Entonces Ese paso más Es lo que también hace Interesante La tarea de escribir Y lo que no puedo hacer Es reiterar 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 Decir lo que ya se ha dicho Y por eso es lo que Y por eso es lo que La forma también cambia ¿No? Cambia el sentimiento Poético Cambia Bueno La poesía en general Recién nombraste a Gonzalo Gonzalo Rojas A Gonzalo Rojas Cosa que me Impactó No sé en qué casa Lo viste vos ¿No? Pero Yo lo conocí allá Cuando tenía Mis 21 años Y Y fui Me invitó él a comer A su casa En Concepción Donde él era Donde él era Rector de la Universidad De Concepción Y en ese día Que fui a comer Con un amigo A su casa Donde él cocinó Estaba invitado Pablo Neruda Y así que En torno de la mesa Estaba Don Pablo Neruda Que venía de hacer Una Vuelta grande Por Chile Porque estaba En su campaña Para senador Por el Partido Comunista Estaba Gonzalo Rojas Y estaba Mi amigo y yo En la tertulia esa Donde escuchamos Recitar Tanto a Gonzalo Rojas Como a Pablo Neruda En esa mesa Cosa que no me olvido Jamás Lo volví a ver Acá En la Biblioteca Nacional La última vez Que pasó por Argentina Y le comenté Sobre eso No se acordaba nada Y Lo único Que me llamó La atención Fue cuando hablaba De Pablo Neruda Que decía Él escribe Muchito Y volvió A repetirlo Ahí Que me llamó La atención Él escribe Muchito Yo escribo Menos Decía Pero me alegró Mucha Porque por tener Un No digo amigo Él me envió Mucho material A posterior Pero como Lo considero Como un amigo Aunque yo era Mucho menor Que él Bueno Yo paré En la casa De Gonzalo En Chillán Ah En Chillán Estuviste Yo no conocí Acá En Chillán Yo había conocido Madrid En Madrid Lo conocí Bastante Nos tratamos Fue bastantes veces Y una vez Que yo estaba invitado A una feria Del libro En Santiago Se enteró Porque vio La gente Que iba Y me llamó Por teléfono Para decirme Que me invitaba A Chillán Que no deje de venir Y que se Entonces bueno Le dije Si voy a ir Y me quedé En la casa De él Un par de días Dos o tres días Siempre pensando Cómo será Parar en la casa De un señor De 90 años Porque ya Gonzalo Claro Hombre Hoy debe tener Más de ciento Y algo de años Ya murió No Ya sé Que cuando pasó Por acá Venía del Cervantes Él había ganado El Cervantes Claro Y bueno Después me enteré Por los diarios Que había fallecido Ahora Era un hombre Tan A mí Eso Esos dos o tres días Que pasé En Chillán Por empezar Me esperó Con una botella De whisky Es decir No tenía Ningún problema Y la tomamos A la botella De whisky Hasta las cuatro De la mañana Y yo dije ¿Cómo va a ser La vida aquí Con este señor? Fantástico El día siguiente Se levantó Con la corbata Puesta Porque era Hasta dentro De casa Andaba con corbata Y fuimos A tomar Una no sé qué A un parador Que había ahí Cerca de Chillán Bueno Fue un paso Estupendo Por la casa De Gonzalo Y además Yo lo dejaba Hablar a él Porque Con semejante Personaje Había que oír Era un hombre Que nació No sé si Copiapó O algo por el estilo En la zona minera El padre de la minero El padre de la minera Sí, sí Tiene un poema Muy importante Sobre ese tema Sí Y bueno Y fue un gran poeta No hay la menor duda No cabe ninguna duda Muy buena persona Excelente persona Un tipo Te digo Que Yo estaba De aventuras En esa época Por concepción Y llegué al correo A enviar una Antes mandé unas cosas Para mi casa Para escribir Y él me escuchó hablar Y me dijo Usted Dice ¿Sos argentinos? Que si yo era argentino Digo Ah, dice Le estoy enviando una carta A una querida amiga de allá Dice Quizás la conozca Digo Mire, Buenos Aires Es un poco grande Capaz que la conozco Yo no sabía Quién era él Y me dice Sí Dice Es Marta Lynch Digo Mire, yo personalmente No la conozco Pero quién no la conoce En esa época Sobre todo ¿No? Claro Quién no la conoce Y de ahí salió Y nos llevó A visitar La La que se estaba Haciendo de nuevo Después del gran terremoto Que hubo en Chile La Universidad de Concepción Que estaban haciendo Un mural Fabuloso Que había donado México A la universidad Y estaba El muralista mexicano Con el cual charlamo Y todo Y de ahí nació El invitarnos a su casa A comer Y de ahí nació El leruda Y ahí Como la aventura Cuando uno va yendo Aparecen esas aventuras Del camino ¿No? El Santiago Lleva más de 20 libros Publicados No sé No sé si los contaste ¿Qué hay ¿Qué diferencia hay Entre El Santiago Poeta De los primeros Libros Y el Y el Que escribe hoy en día A nivel De escritor No No personal Mira En primer lugar No quiero Enojarme Con el joven Que he sido Ni pelearlo demasiado Porque finalmente Hizo lo que pudo Pero al comienzo Yo cuando releo A veces El dato De no leer Por ejemplo El primer libro Mío hace Más de 10 años Que no lo leo Más Yo creo que no tenía Mucho que decir Pero quería decirlo Por escrito Y yo creo que Uno empieza Tanteando Por la necesidad De escribir Aunque no tenga Mucho que decir Cosas propias Quiero decir Y tampoco tenía Lenguaje propio Estaba influenciado Por lo bueno Lo acabo de nombrar Neruda A través de Neruda A través de la carpa Que era el grupo Que había en Salta Manuel Castilla Raúl Arábal En su arte Y en fin Y llegaba Neruda Llegaba Lorca En fin Era completamente Distinta a la poesía Que escribo ahora Entonces la poesía Esa juvenil Era una poesía Prestada De aprendizaje Y bueno Estaba muy influido Yo empecé Con la influencia Principal Fue originalmente El Cielo de Oro Por el bachillerato Que hice Un bachillerato Humanista Que se llama Que da muchísimo Prédicamento A la literatura Española Clásica Y bueno Y después La contemporaneidad Me fue llegando Como un goteo A medida que Iba consiguiendo libros Y que me iban Prestando Iba comprando Hoy estoy lleno De libros Y ya demasiado Pero bueno Esa es la cosa Y hasta el día de hoy Sigo aprendiendo Pero claro Al venirme Cuando me vine a estudiar Aquí a Buenos Aires Y se me cambió El paisaje Y descubrí Que no soy rural Sino urbano Por ejemplo Para decirlo así Es decir La naturaleza Me interesa Casi como tema De reflexión Pero ya no me interesa Como canto La celebración Que es tan común En la poesía Del norte Sobre todo Es decir Todo lo que estoy Nombrando La poesía Es muy Muy celebratoria Muy buena Por otro lado Pero no es mi caso Yo ya tengo que aceptar Que mi vida Pasa por otros lados Y entonces También la formación jurídica Que es una El derecho Tiene Tiene una particularidad Y es que es una lógica Entonces Eso fortalece El sentido lógico De una manera De pensar Y bueno Todo eso influyó En la poesía Que iba escribiendo Desde entonces Y ahora sí Hablando de tus Comienzos Y tus raíces En Salta Gran parte De los poetas Salteños Por lo menos Los más conocidos Como Castilla Como Dávalos Y otros tantos Han incursionado Y se los conoce más Por su letrística Para ponerle un término Adecuado A una de las formas De la poesía Que a la poesía Raza En donde Que se sustenta Por sus propias libertades La poesía Escrita O raza Se sustenta En sus libertades No la letrística Que somete Algunas libertades A la música Y al canto De la música Esa ¿No? ¿Has incursionado Alguna vez En la letrística Como Camino De la expresión? Inevitablemente He puesto letra Alguna samba De algún amigo Pero afortunadamente No lo he hecho Más que una vez O dos A lo sumo Y no ha tenido Ningún éxito Y desde luego No ha sido Mi destino En absoluto Yo no he tenido El llamado El folclore Que ha sido tan importante En un momento dado En salsa En el norte En general Porque en el norte Pasó una cosa Muy interesante A partir de la década Del 40 Y es porque Las letras De las canciones Del norte Eran muy ingenuas Si uno oye La López Pereira Que nos gusta tanto Bueno, no sé Son canciones Muy ingenuas Pero de pronto Manuel Castilla Jaime Dávalo Y algunos otros Y el Puchileí Zamón Por ejemplo Empiezan a meter Las poesías Contemporáneas De las cuales Estamos hablando Neruda Sobre todo Miguel Hernández Lorte Tejada Gómez Claro, bueno Tejada Gómez Es también el que Recibe todo eso Pero yo digo Los grandes De los cuales Sacan todos El mismo Tejada Gómez Entonces Eso hace Que la letra Sea Infinitamente Más Da un salto Salto a favor No, no es lo mismo Decir Se casa la niña linda De la estancia De Gavilán Con un pueblero Muy rico Que vino del Tucumán Es una ingenuidad Es decir La Zamba La Nochera Por ejemplo O cualquier Zamba De Manuel Castilla O de Jaime Dávalo Eso es mucho más complejo Lleno de metáforas Complejas Y es Esta Neruda Por detrás Mostrando Su Su llegada Latinoamericana En ese momento Y bueno Ese fue el momento De mi llegada A la literatura Pero después Eso yo me lo Fui quitando Con la vida Por una sencilla razón Que yo no tenía Ese llamado Ni del folclore Ni de la tierra Ni del canto Ni de la celebración Me gusta más La poesía Poesía de pensamiento Que tenga una En fin Otro tipo De lógica Tu poesía Si noto que es La poesía Del pensamiento De las ideas Hay veces Por suerte Veo En este Encuentro Poético De poetas La cercanía Por ejemplo A Oliverio Fidrondo ¿No? Hay mucho Hay mucho En tu poesía De esa ironía De esas ideas No solo de la idea La forma irónica De trasladar La idea A el habla Por ejemplo En todos los poemas Como El mercado El alimento Todas esas poesías Hay Un entroncamiento Con el decir Girondiano Donde Pareciera ser Que es fácil Pero no es fácil Hay un negocio De ideas Profundas Que se tramiten Además con los ejemplos Tenés Esa forma de escribir Donde lanzás Una idea Para decir algo Y lo reforzás Con un montón De ejemplos Para ir sosteniendo La frase poética ¿No? Por lo menos Esa carencia ¿Cómo? Te has leído Muy bien Escúchame Te tengo adelante Y no te aprovecho Soy lo que se dice En Buenos Aires Un gil Y eso Y eso No me lo voy a permitir No Al contrario Hay una cosa Muy curiosa Estaba leyendo Un ensayo De Walter Benjamin Es muy interesante Él dice Que a mitad Del siglo XIX Y es cierto Con Baudelaire Por un lado Y Edgar Allan Poe Por otro Entra en crisis El divismo La poesía lírica O mejor dicho Sí La idea lírica La idea de que la poesía Hasta ese momento Poesía era sinónimo De poesía lírica Sí Y la crisis De él la ve Como la escisión Entre el campo Y la ciudad Y hasta ese momento No existía Por ejemplo Poesía urbana Entonces Baudelaire Es el que no solo Trae la temática Urbana Sino el que no puede Vivir fuera de la ciudad Es un exceso Me parece a mí Pero no puede vivir Sino en la multitud Y en el anonimato Bueno Eso trae Como No de la desaparición Del dirismo Sino una crisis Del dirismo Porque lo que hace La naturaleza Con esa crisis Es perder No desaparecer Ni desaparece el campo Que es una hermosura Pero desaparece el mito Desaparece La bucolización De la naturaleza Y eso es paulatino Al punto de que Hoy casi tenemos Que salvarla Casi hay un salvataje Salvemos la naturaleza Casi en defensa propia Nuestra también ¿No? Pero Desde el punto de vista De lo que es el arte Y lo que es el pensamiento El pensamiento poético Hay una decisión Que yo la he sufrido Diríamos en carnes O la he vivido Más que sufrido En carne propia En salta Porque precisamente La enorme mayoría De la poesía A mí me decían En un momento dado Vos lo escribís Como salteño Esto me lo han dicho En salta Pero ¿Cómo? En salta no hay café Nadie toma un taxi Parece que no Porque la poesía Espontáneamente Hasta cierto momento Era celebrar La naturaleza Celebración de la naturaleza Cosa que a mí me encanta Por otro lado Pero cuando yo entro A la naturaleza Me doy cuenta De que no entro Tanto como Cerebrante De la naturaleza No soy un bucolista Sino más bien Un reflexionador En torno a cosas De la naturaleza Y eso es una diferencia Que me ha tocado Vivirla En carne propia Porque Empecé siendo Un poco bucolista Por influencia Lógica del entorno El ágora salteña Era la vuelta De una mesa De un bar Ahí estaba el ágora Y ahí estaba Siento Manuel Castillo Y el negro Rabançoate Y todo Y bueno Yo era el chango joven Entonces había que rendir Un examen Casi involuntariamente De querer Y bueno Y después Hay que despegarse De eso Después me he tenido Que ir despegando Por suerte Sin hacer parricidios Estoy siendo amigo Muy amigo De todos ellos Y Pero literariamente Me he tenido que despegar Santiago Te Podríamos pedir Que leas Otro 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 poema De tu De tu obra Me parece Muy bien Me he separado Un poema Y ya no tiene Nada que ver Con la Justamente Ni con el bucolismo Ni con nada de eso Y que no es De los últimos Pero es De los últimos Sí Cinco años Más o menos Que se llama Nada como Una buena salud Es increíble La cantidad De remedios Para cada mal Una cura Para el mal De ojo El asma La mala fe Hay ungüentos Para el cuerpo Y para el alma Ambos lo necesitan Y a veces Es el mismo Se cura en el desencanto Las aguas negras El orzuelo Hasta la ignorancia Tiene cura Tiene cura O mata Hay gotas Para ver mejor Para no ver Pirarrera Paso del tiempo Secreciones Caspa Desconciertos A cada uno Su antídoto Para el descrimiento Cataplasma Para el abuso Fedril Antifedril Para el abuso De fe Antifedril El método Socrático También sirve Si se le enferma El yo No olvide Que está hecho Y puede estar Desecho Su enemigo Es el sarro De la satisfacción Te quita Con lejía Si su empacho Es del pasado Quítese el chaleco Combata el monumento Abstracto Si hay exceso De futuro No haga nada Un lustro más Estará como nuevo Los peores Abundancias De presente La jactancia Que ahí sí Purga de la fuerza Que raspe hasta el hueso Y no se cree Inmortal También eso Tiene cura Debo decirte Que este poema Y tal cual Lo vistes ahí Lo tengo acá Puesto para mí Me rescaté Mirá Te lo hablo claro Nada Hay como una buena salud Yo rescaté pedazos Y decía Es increíble La cantidad de remedios Para cada mal Una cura Hay gotas Para ver mejor Y para no ver Para el descreimiento Cataplasma Para el abuso De fe Antifebril El método socrático También sirve Si se le enferma El yo No olvide Que está hecho Y puede estar deshecho Su enemigo Es el sarro De la satisfacción Se quita con lejía Hay exceso de futuro No haga nada Un lustro más Y estará como nuevo Lo peor Es abundancia De presente De jactancia Y ahí sí Purga de la fuerte Que raspe hasta el hueso Y no se cree inmortal También eso Tiene cura Lo sinteticé Todo el poema En eso Porque era para mí Me puedo tomar Esa arbitrariedad Pero me impactó Me encantó Qué suerte Fíjate que yo creo Que ese poema Tenés razón Que hay que achicarlo Hay que corregirlo Todas las cosas Ya lo voy a dejar Corregirlo Fui al meollo Del poema A rescatar eso El fondo De tu sentir Y no quedarme Con eso que vos decía De espectacularidad El espectáculo Que le escapás Pero lo pones A todos los poetas Se le escapa Como decía El sabio Maladona La tortuga Bueno Es la abundancia Del yo Justamente Que también hay que Cuidarlo Nos encanta La decoración Santiago Silvester Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Letras y Corchea Nos quedó Recorto el programa Da para Sentarnos nuevamente A conversar En otra oportunidad Fue realmente Un placer En serio Y te comprometemos Para una nueva oportunidad Seguir hablando Más de poesía Encantado Y además Cuando quieran Fuera de programa También nos podemos juntar Encantado de conversar Con un café O un vaso de vino Mejor todavía En la mesa Bueno Así La verdad que Te agradezco muchísimo Es un honor Una satisfacción No sé cómo Agregar en palabras Este hecho De que como Tuve suerte De estar ante Pablo Neruda Cuando era un joven Ahora tengo la suerte De encontrarte a vos En el camino Esa es una decoración Hay que quitarla Nosotros Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Jense Y Gerro Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos La próxima semana Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachier Informes En www.timbre4.com Adolescentes